Tengo el gusto de recibir ahora en la mañana del lunes al doctor Luis Barcos, que es representante regional de la OMSA para América. Luis, gracias por recibirnos. Bienvenido, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, amaneciendo. Hace un rato estoy en Entre Ríos. Estás en Entre Ríos. ¿Cómo está el tiempo por allá? Hoy un día hermoso. Amaneció muy lindo, un poquito más fresco, con 12 grados. Un poco seco, necesitaba un poquito de agua, pero bueno. Pero está muy lindo. Quedaste en la puerta con las últimas elecciones de la OMSA como para dirigir ese organismo a nivel mundial, Luis. La elección fue ahí muy ajustada. Sí, sí, realmente fue una campaña muy buena. Y bueno, pero bueno, es una elección. Al final los países votaron y tuvimos 61 países que apoyaron nuestra propuesta, pero no nos alcanzó. Nos faltaron 8 países. Pero bueno, fue una buena campaña. ¿Y cuál es la reflexión, a partir del resultado de esta elección, sobre lo que viene en materia de salud animal a nivel mundial? Bueno, la primera reflexión es que, por primera vez, la OMSA tiene una disputa por la dirección general muy fuerte, con una visión un poquito diferente de lo que viene desde hace 100 años, con directores generales siempre de Francia. y estoy seguro que muchas de las propuestas que nosotros hemos propuesto, perdón por la repetición, que hemos comentado, van a ser consideradas. O sea, son propuestas que estaban por escrito, concretamente presentadas, y yo creo que van a ser consideradas y se van a incluir en la agenda de la directora general que fue electa. Qué bueno esto, ¿no? A partir de la irrupción de tu figura, a consideración, quedaste a 14 votos de la elección, que puede significar, a partir de la propuesta que tenían ustedes, en materia de llevar a cabo políticas sanitarias a nivel mundial, y cuáles serían las más importantes que se pueden llegar a incluir en la consideración futura, por ejemplo. Yo diría que habría dos puntos muy importantes. Una, el rol que tiene la OMSA en el desarrollo de las normas para facilitar el comercio seguro. Y realmente, teniendo en cuenta que el mundo necesita alimentos, y que la producción y el comercio mundial de alimento de origen animal se va a incrementar enormemente en el futuro, la OMSA tiene que pensar seriamente en que las normas que se elaboran no pueden ser una traba del comercio. Y en ese sentido, lo que yo he planteado es que tiene que haber un proceso mucho más inclusivo en los expertos que elaboran los proyectos de normas, y con una combinación del mejor conocimiento científico y de expertos que tengan experiencia práctica en la aplicación de normas. Esto quiero decir, y si vamos a hacer una norma para bienestar animal, por decir algo, está perfecto que tengamos mejores expertos mundiales en los centros de investigación en bienestar animal, pero hay que escuchar las personas que trabajan en forma directa en la implementación del bienestar animal en el terreno. Y teniendo en cuenta la diversidad mundial, cómo se trabaja en África, en Medio Oriente, en Asia, en América, en Europa, que son contextos diferentes, sistemas de producción diferentes, diferentes, culturas diferentes. Y bueno, todo eso es lo que nosotros habíamos planteado como la palabra inclusión. Y también estaba en esto el tema de la lengua, o sea, los expertos que participan hasta hoy en estas comisiones únicamente son los que hablan y escriben inglés en forma perfecta. Y yo he planteado que con la disponibilidad de tecnología que hay hoy, no podemos limitar el conocimiento científico solamente a personas que hablan inglés, que me parece perfecto. Hay que ampliarlo a personas que hablan español, el francés, el portugués, el chino, el árabe, y eso va a ser más inclusiva y más diversa y conocer más la realidad de distintos continentes a través de expertos de distintos lugares del mundo. Sí, abrir un poco más el panorama, que no sea tan sesgado. Interesante el tema que se plantea ahora, porque en algún momento el tema aftosa, como vos hacías mención indirectamente, fue una suerte de barrera para arancelaria también en el comercio mundial de carne vacuna, entre otras proteínas animales. ¿Qué mirada tenés, teniendo en cuenta que vos sos representante regional de la OMSA para América, de lo que, por ejemplo, produce Brasil con esta medida de determinar que deja de vacunar contra la fiebre aftosa en todo su territorio? Bueno, Brasil se viene preparando para este proceso hace muchos años y considera que está listo para detener la vacunación. y ha tomado la decisión interna de parar la vacunación y presentarle a la OMSA una propuesta para que la OMSA lo reconozca a nivel mundial como libre aftosa sin vacunación. Y eso es una decisión de cada país. Hay un diálogo muy fuerte entre los países del sur, en la COSALFA, que es la Comisión Sudamericana de la Fiebre aftosa, se fue hace muy poco tiempo en Río, y el tema se ha discutido, Brasil lo ha planteado, ha dado más explicaciones. No es la primera vez que lo hace, porque ya lo había hecho en el año anterior, así que es un proceso de Brasil y los países de la región no todos están en el mismo proceso de decisión, hay países que sí y otros que no, en el caso de Bolivia está en lo mismo, por ejemplo, Perú igual, Ecuador igual, hay diferente estadio, es un proceso progresivo, y hay diferente estadio en la decisión de parar de vacunar. ¿Y en América hay circulación viral de fiebre aftosa en alguno de los países? En América el único país que no tiene estatus oficial y no se conoce la situación y está considerado como endémico es Venezuela. El resto de los países de toda América están o libres sin vacunación o libres con vacunación, o tienen zonas, incluso Brasil, Argentina, que tienen zonas libres sin vacunación, pero el único país que tiene un estatus endémico es Venezuela, el resto no, el resto no. De acuerdo a toda la información que hay, no hay circulación viral. Luis, si consideramos que el mundo está asumiendo que ser libre de aftosa con vacunación es ser libre de aftosa, Uruguay creo que puede dar pruebas suficientes de ello, teniendo en cuenta que asume la posibilidad de comerciar con mercados tan exigentes como Japón, por ejemplo, daría la impresión de que marcan hasta una cierta polémica que se dio en la Argentina en las últimas horas, con esto de si Argentina podía, con las dos zonas que plantea, libre con vacunación y libre sin vacunación, de que se facilite el comercio, por así llamarlo, internamente de carne de la zona de libre con vacunación a libre sin vacunación. ¿Tenés alguna mirada sobre esto? Más que la mirada es lo que sucede con los acuerdos internacionales. Cada país tiene acuerdos de comercio con terceros países, así como Argentina, Chile, Brasil, y esos acuerdos bilaterales se establecen bajo determinadas condiciones. Si la condición se va a cambiar, o sea, si va a haber un tránsito de animales de una zona libre con vacunación a una zona libre sin vacunación, lo recomendado es hablar con los socios comerciales con los cuales el país tiene un acuerdo y decir, bueno, queremos hacer esto y hay que evitar tener trastornos en los acuerdos que ya están firmados. Y eso es normal en todos los países del mundo. Todos los países, cuando van a hacer un cambio, tienen que discutir con su socio comercial para evitar este problema posterior. Esa es una de las reglas básicas del comercio. De acuerdo a tu experiencia en el tema, ¿por qué crees que Uruguay sí accede a mercados que Argentina no puede acceder con el mismo estatus sanitario? En realidad eso pasa con muchos países. Tenemos países con el mismo estatus sanitario, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, y se accede a diferentes tipos de mercados. O sea, el trabajo que hacen los países a través de sus servicios veterinarios, sus cancillerías, es el resultado de la apertura de mercados. Entonces, yo le diría que, así como usted me dice el ejemplo de Uruguay con Argentina, podríamos decir, bueno, el ejemplo de Paraguay con Argentina, o Bolivia, o Brasil. Tenemos diferentes mercados abiertos y es el fruto del trabajo bilateral y multilateral de los organismos de gobierno y también el sector privado que acompaña. Eso tiene mucho que ver en el acceso a mercados. Lo llevo al tema de la gripe aviar. La semana pasada se conoció un caso, aparentemente en humanos, que no está confirmado científicamente, pero trasciende la información de que una persona en contacto con la actividad avícola falleció en México. ¿Qué información tienen ustedes científicamente probada sobre este tema? Tenemos la misma información, que es una variante del virus que es diferente a la que está circulando en aves, pero probablemente tengamos que esperar alguna confirmación adicional para ver exactamente qué tipo de virus es. Entonces, lo que sí podemos decir es que indudablemente el virus de la influenza aviar ha tenido un proceso de adaptación a diferentes especies silvestres y a mamíferos, mamíferos marinos y mamíferos, como nunca había sucedido antes. Y el rol de los servicios veterinarios en la prevención de esta enfermedad, en la vigilancia y en informar qué está pasando es fundamental, pero sin duda que estamos viendo una adaptación del virus enorme. Bueno, ha habido casos en vacas lecheras y en cabras en Estados Unidos, en mamíferos marinos, lobos marinos, aves marinas, en la Antártida, pocos de influenza aviar. Entonces, es un tema de que el virus tiene, como muchos microorganismos, tienen una capacidad de adaptación para reproducirse y mantenerse y este virus en particular lo está demostrando. Hasta ahora está contenido en animales. Los casos humanos han sido muy pocos y ha habido casos, pero sin ninguna consecuencia y no ha habido transmisión entre humano y humano, pero hay que estar atentos y vigilantes e informar qué tipo de virus está actuando. Es fundamental para la preparación y la prevención. Atención, vigilancia e información en el caso de influenza aviar. ¿Qué otro tema, si hay otro tema que sea preocupante para la salud animal en América, Luis? Bueno, el otro tema que tenemos preocupante en América es la peste porcina africana que está localizada por ahora en la República Dominicana y en Haití. Y es un tema, es un tema porque es una enfermedad que es muy difícil de controlar, no hay vacuna y es un riesgo muy grande para la producción porcina tan importante en América y en el mundo. Y bueno, esa es una enorme preocupación que tenemos en la región. ¿Y preventivamente qué se puede hacer para que esto no trascienda esas fronteras? Bueno, hay un trabajo muy fuerte de todas las organizaciones internacionales, los países para aumentar la vigilancia, reforzar las capacidades de la República Dominicana y Haití, para evitar que el virus salga de ahí a otros países. Luis, le agradezco mucho este contacto con la mañana de Canal Rural, con la mañana de Mercado de Visión. Un abrazo a la distancia, gracias como siempre. Gracias, que tengan muy buenos días. Doctor Luis Barcos, representante regional de la OMSA para América, aquí en la mañana del lunes de Mercado de Visión. Gracias, que tengan muy buenos días.